Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas en CVS para la semana que culmina el sábado 27 de agosto. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like. Y antes de comenzar les quiero mencionar que esta semana los cupones personalizados la verdad que no son muy buenos en mi opinión y en mi experiencia. Una de mis tarjetas solamente me llegaron cupones de threshold, queriendo decir cierta cantidad menos en la compra de esta cantidad. O sea, digamos 4 en la compra de 20, 3 en la compra de 10 y cosas así. Y en mi otra tarjeta sí me llegaron cupones pues digamos normales, pero fueron mucho mucho menos que semanas anteriores. Les está pasando lo mismo. Y como siempre en estos tipos de videos, recuerden estas ofertas yo las verifiqué en línea. Sin embargo, ustedes pueden hacer estas ofertas directamente en la tienda. Lo segundo es que si no es un precio específico de oferta, los precios van a variar de región en región. Por lo tanto, tienen que ajustar su matemática de acuerdo al precio en su región. Y lo tercero es que si optan por hacer esta compra en línea y le cancelan el producto o la orden, no es mi culpa. Es algo que puede suceder. No sucede con frecuencia, pero siempre se los tengo que mencionar. Con eso dicho, vamos a comenzar. La primera oferta son de los paparazzi, que están, que cuando compras dos te regresan 4 dólares de Actionbox. Yo decidí agregar estos Hand, Nail & Cuticle Cream, que también son parte de la oferta. Decidí agregar tres de ellos por el total de 8.97. A mí me llegó un cupón personalizado de 3 dólares menos en la compra de tres, lo cual lo bajó a 5.97, pero por comprar dos voy a recibir 4 dólares de Actionbox, haciendo el precio final 66 centavos por cada uno. Quiero recordarles que los precios en la tienda son un poco distintos. En mi tienda, por lo menos si uno compra dos, el precio baja a 2.50 cada uno. Así que es posible que si ustedes hacen esta compra en la tienda, les salga un poco más económico. Este fue el cupón personalizado que aplicó. Como mencioné, 3 dólares menos en la compra de tres productos de paparazzi. Las siguientes ofertas son de estos GSQ by Glam Squad Strong Hole Hairspray, es la botella de 10 onzas, que está a precio regular a 10 dólares con 99 centavos. Yo tenía varios cupones personalizados, uno de 4 dólares menos en la compra de este producto específicamente, y luego tenía dos cupones personalizados de cualquier producto de GSQ, uno de 2 dólares y otro de 3 dólares. Luego de los tres cupones, el total baja a 1 dólar 99, y lo bueno es que si optan por hacer esta compra en línea, se envía gratis con CarePass. Y estos fueron los cupones, como mencioné, el de 4 dólares, que era específicamente para el producto del cabello, y luego el de 3 y 2 dólares. La siguiente oferta son de los Clayrol Hair Color, que están que cuando compras dos te regresan 3 dólares de Actionbox. Yo decidí agregar dos de ellos, el total fue 16.98. Yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares menos en la compra de dos, y luego tenemos dos cupones digitales. Los dos cupones digitales se están aplicando solamente comprando dos, uno de 5 dólares menos en la compra de dos, y otro de 2 dólares. Como siempre menciono, si ustedes no quieren que eso suceda, si no les gusta hacer cupón doble, entonces solamente manden el de 5 dólares menos en la compra de dos, y si ya lo enviaron, entonces comprarían 3. Pero, luego de esos cupones, el total bajaría 7 dólares con 98 centavos, pero como mencioné, por comprar dos, van a recibir 3 dólares de Actionbox, haciendo el precio final 4 dólares con 98 centavos por las dos cajas, o 2 dólares con 49 centavos por cada uno, que no está nada mal si ustedes necesitan este producto, y recuerden que califica para la promoción que cuando compras 7 te dan uno gratis, y este producto se envía gratis con Care Pass si lo optan por hacer en línea. Y pueden ver los dos cupones digitales, el de 5 en la compra de dos, y el de 2 dólares, y el cupón personalizado de 2 en la compra de dos, y pueden verificar que este producto sí califica para la promoción, que cuando compras 2 te regresan 3 dólares de Actionbox. La siguiente compra es de este Eczema Honey Nourishing Lip Balm, que está a precio regular a 6.99. Yo agregué dos de ellos por el total de 13 dólares con 98 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 10 dólares menos en la compra de dos para productos de Eczema Honey, y eso bajó el total a 3 dólares con 98 centavos por los dos, o aproximadamente 1.99 por cada uno, y lo bueno es que si lo optan por hacer en línea, se envía gratis con Care Pass. La siguiente compra es este Bulldog Bamboo Razor, que viene con un Razor y dos Refills, que en línea están a 11.99. En la cuenta donde me llegaron cupones personalizados, pues, normales, yo recibí dos cupones de 5 dólares menos en la compra de Bulldog, y luego dos cupones de 40% descuento. Los dos cupones de 5 dólares aplicaron primero, y luego uno de los 40%, y lo restante, el 40% aplicó otra vez, y eso bajó el total a 71 centavos, que no me parece nada mal si ustedes optan por hacer esta compra en línea, este producto se envía gratis con Care Pass. Lastimosamente, esta semana, los productos de Bulldog no están en promoción de Extra Bucks, así que si ustedes no necesitan este producto, entonces yo les sugiero guardarlo para la próxima semana, porque es posible que la próxima semana sí tengan Extra Bucks. Estos fueron los cuatro cupones que aplicaron, dos cupones de 5 dólares, y los dos cupones de 40% que también aplicó. La siguiente compra es de este Alka-Seltzer Original Effervescent Anti-Acid Tablets, es el paquete que viene con 12 unidades, que en línea está a 4 dólares con 99 centavos. Yo tenía dos cupones personalizados de 2 dólares menos en la compra de uno Alka-Seltzer, ambos cupones aplicaron, lo cual lo bajó a 99 centavos, y lo mejor es que si optan por hacer esta compra en línea, se envía gratis con Care Pass, y estos fueron los dos cupones, cupones idénticos, 2 dólares menos en la compra de un Alka-Seltzer. La siguiente compra es de este Airwick Plug-In Scented Oil Starter Kit, que viene con un Warmer y un Refill. Están a precio de oferta esta semana 5.99. Por dos de ellos es 11 dólares con 98 centavos. Hay dos cupones digitales que se están uniendo, cupón doble, uno de 3 dólares menos en la compra de dos, y otro de 1 dólar 50. Ambos cupones aplican cuando se agregan dos, bajando en total a 7 dólares con 48 centavos, o 3 dólares con 74 centavos cada uno que no está nada mal. Este producto se envía gratis con Care Pass. Les quiero recordar que si ustedes no están de acuerdo con cupón doble, entonces no manden uno de los cupones a su cuenta, pero si ya lo hicieron, entonces compren tres productos. Aquí pueden ver los dos cupones, el de 1 dólar 50 en la compra de uno, y el de 3 dólares menos en la compra de dos. La siguiente compra es una compra súper sencilla, es de los L'Oreal L-Vibe, que están a precio ofertados por 8 dólares. Hay un cupón digital de 4 dólares menos en la compra de dos que aplica, y aparte hay un App Only Coupon que expira el día de hoy domingo de 2 dólares. Luego de ambos cupones, el total bajaría a 2 dólares, pero por comprar dos, van a recibir 2 dólares de Actionbox, haciendo ambos completamente gratis. Así que buenísima, oferta súper sencilla, obviamente que tendrán que pagar impuestos, pero nada mal allí. Y este es el cupón App Only, que como mencioné, expirá el día de hoy, agosto 21, y luego el cupón digital de 4 dólares menos en la compra de dos, y pueden verificar que este producto que les mostré, sí califica para la oferta que cuando compras dos, te dan 2 dólares. La siguiente oferta es este Usurin Hydrating Face Cleansing Gel, que es la botella de 6.8 onzas, que están a precio regular a 10.99. Hay un cupón App Only de los 2 dólares que está aplicando, y luego yo tenía un cupón personalizado de 5 dólares menos en la compra de uno. Luego de ambos cupones, el total baja a 3.99, que no está nada mal, y este producto se envía gratis con CarePass. Y estos son los dos cupones, el cupón personalizado de 5 dólares, y el App Only Coupon de 2 dólares que aplicó. La siguiente oferta es otra oferta súper sencilla, los Colgate Max Fresh de 6 onzas están a precio de oferta a 3.99, por dos de ellos es 7.98. Yo utilicé, o los cupones que aplicaron fue uno de 3 dólares menos en la compra de dos, y luego hay otro de un dólar menos en la compra de uno. Los dos cupones se están aplicando con dos, y eso baja el total a 3.98, pero también están en promoción, que cuando compras dos te regresan 4 dólares extra box, haciéndolos completamente gratis, y este producto se envía gratis con CarePass y lo optan por hacer en línea. Nuevamente, si ustedes no están de acuerdo con cupón doble, entonces agreguen 3 para que no sea considerado cupón doble. Pueden ver los dos cupones, el de un dólar en la compra de uno, y el de 3 dólares menos en la compra de dos. Y también pueden verificar que estos productos califican para la promoción, que cuando compras dos te dan 4 dólares. Y eso es todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like, y la pregunta del video es cuál es su oferta favorita en CVS para esta semana que culmina el sábado 27 de agosto. Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye bye.